¡Joderno! Estamos entrando a la semana 8. ¿Ya escribió? Sí, papá, ¿en cuál no escribió? ¡Semana 8! Alejandro, una más te voto, ¿ah? No estás trabajando, ¿ah? Te estoy avisando, te estoy avisando, hijita. La fecha, 29-04-24. Ahorita voy a pasar por lugares que no está trabajando. Lo mandamos a su casita a dormir. ¡Propósito! ¡Resolver ejercicios con triángulos! Ahí empieza, haciendo su broma ya. ¡Resolvemos! En el cuaderno estamos, hijita. ¡Y ahí está la fecha! Bien, a ver, a ver, hijito, la propiedad es, escúchame, escúchame, que los tres ángulos suman 180 grados. Ese es todo el chiste. Los tres ángulos deben sumar 180 grados. Entonces empezamos a sumar, mira, mira, a más 50, más 40. Muy bien, campeón. Deben sumar 180. Entonces yo tengo a más 50, más 40, 90. Y el 90, ¿y el 90 cómo va a pasar? Restando. ¿Cuánto le resta? Oye, se está, ya quemó. 90, hijo, ¿cómo que 110? Dicimos la mente, tírate tu lapo, hijo. ¿Cómo vas a fallar? ¿Cómo vas a fallar? Ya. A ver, hijitos, en el ejercicio 4, ya hemos indicado que cuando hay un cuadrado, esto vale 90 grados. Ahora, por propiedad, por fórmula, los tres ángulos deben sumar 180. Entonces vamos sumando, 2X, este de aquí, 50, más 90, igual a 180. Entonces vamos sumando aquí. A buscar la fórmula, la pizarra que acabo de explicar, Marcos, hace ratos. Sumo 90 más 50 es igual a 140. ¿El 140 cómo va a pasar, amigos lindos? Muy bien, y ándame mamá, papito. Vas a restando, entonces te va a quedar 2X, va a ser igual a 180 menos 140. ¿Cuánto es esa resta? 40. ¿2 cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces va a ser 40 entre 2. ¿A qué es igual 40 entre 2? A 20, gatos. Esa es la respuesta. ¿Cómo bien, querido niño? Ya. A ver, hijitos. En este caso, los ángulos cuando están afuera, la propiedad es que suman 360 grados. Repito. Ajá. Cuando están afuera, claro. Así es, papito, ya. Ahora, aquí normalmente puedo sumar las X. Uno, dos, tres. De frente lo hago, tres. X. También puedo sumar los números. Mira. 40 más 60. 100 más 80. 180. Ahora, esto va a ser igual a 360. El 180, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces va a ser 360 menos 180. Esa resta es 180. ¿Cómo va a pasar el número 3? Dividiendo. 180 entre 3. Habla. 60 grados, tigres. 60 grados. Esa es la resta. A ver, hijitos lindos. Ey. El número 7. Miren, miren, miren. Por favor, hijitos. Lo que estoy pintando de rojo, lo que estoy pintando de rojo, eso vale 180 grados. Repito, lo que estoy pintando de rojo, eso vale 180 grados. ¿Ok? Ya. Ahora, escucha, papá. ¿Cuánto suma 50 más 50? 100. Bien, entonces, esta parte de azul que estoy pintando, valdría 80. No sé si se dan cuenta por qué. ¿Por qué vale 80? Porque nos restamos... Claro, porque nos restamos 100 de 180, pues. ¿Por qué? Porque todo esto de rojo vale 180. Y 50 más 50 más 80, los tres deben sumar 180. Por eso, este que he pintado de azul vale 80. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ahora, mira. La fórmula, queridos niños... Hola, niños. Ya, ya, ya. Qué miedo, qué miedo. La fórmula, queridos niños, es que los tres ángulos de adentro, ya, lo que estoy pintando, ya, ¿a qué es igual? 5X. Claro, suman a 180 grados. Esa es la propiedad que acabo de escribir en la pizarra, ¿ok? Sí, está bien. Ya, entonces... Bien, papá. Esto suma 360, porque están afuera. 360 grados. Ajá. En cambio, lo que estoy haciendo ahorita es 180. Claro, eso tiene que pasar a restar ahora. Pasar a restar, papito. Ya. Está sumando. Ya, entonces, hijitos lindos, mira lo que quedamos acá. Atiende, mira, mira. Este 3X más este 2X más este 80 que he encontrado es igual a qué? A 180. 3X más 2X. 5X. El 80, ¿cómo va a pasar? Restando. Restando. Va a ser 180 menos 80. 100. Esa resta es 100. Muy bien, muy bien, muy bien. El 5, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. 100 entre 5. O ese amigo ya está para sexto, ¿no? Para secundario, no sé. 20. 20 la respuesta. Muy bien, Alejandro. 20 la respuesta. Ya. A ver, hijo, atiende. Ya. A ver, hijito, mira. En el triángulo rojo que voy a pintar, el triángulo rojo que voy a pintar, atiende, hijita, atiende, atiende. En el triángulo rojo que estoy pintando, voy a utilizar la tercera fórmula. A ver, ratito, ratito. Eh, 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 eh. Mira, eh, ¿cómo es eso, profesor? Aquí, Alejandrita, un favor atiende, hijito, Lini. A este lado que estoy pintando, estaría el ángulo que está afuera. Que nosotros le hemos llamado el ángulo C. ¿Te acuerdas? El ángulo C. Ya. Por fórmula, ese ángulo C, ¿a la suma de quiénes es igual? A 50 y 30. Claro, de 50 y 30. Entonces, el ángulo C, ¿cuánto valdría? 80. 80. Listo. Ya, este valor de 80 es el que yo necesito, ¿para qué? Escúchame. Ahora, voy a trabajar el ángulo que voy a pintar de verde. Atienda, por favor. Mira, mira. En este ángulo que voy a pintar de verde, voy a trabajar. Atento, por favor. Atento, atento. No estoy para bromas. No estoy para bromas. Ya, a ver. Y en este ángulo que estoy pintando de verde, qué feo pinta, profesor. Sí, pues me he jalado en inicial. A ver. Ya. En este ángulo de verde que acabo de pintar, ¿qué fórmula de las tres voy a utilizar? A ver, ¿quién me dice? La primera. La primera. Apunto para Luis. A todos en su cara pelada. ¿La ganó Luis? ¿Ya? Luis. Luis. Luis dijo. O no sea liso a tu mamá. Que el ángulo teta más setenta más ochenta. Los tres ángulos deben sumar ciento ochenta. Entonces yo resuelvo. El ángulo biberón más setenta más ochenta. Setenta más ochenta. A ciento ochenta. Ciento cincuenta. El ciento cincuenta, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces va a ser ciento ochenta menos ciento cincuenta. Entonces la respuesta es treinta. O sea que el ángulo biberón que nos han pedido vale treinta. ¿Ya puedo copiar? Sí, ¿pueden copiar? Ya. A ver. Deberías haber trabajado así. Primero. Este se llama teta en el alfabeto griego. Teta más ciento treinta más veinte. Los tres deben sumar ciento ochenta. Aquí sumamos ciento treinta más veinte. Ciento cincuenta. Y el ciento cincuenta, ¿cómo va a pasar al otro lado? Restando. ¿Y cuánto le resta? Y la respuesta que te debería haber salido es treinta. Ya. A ver, en la número tres, tigres, mira. Mira. Los tres ángulos, ¿cuánto deben sumar? Ciento ochenta. Entonces yo puedo trabajar así. Que el ángulo alfa más suma los números. Noventa más diez, cien. Más sesenta, ciento. Ciento sesenta. Ya. Estos tres deben sumar ciento ochenta. ¿Cómo pasa el ciento sesenta? Restando. Restando. Entonces la resta debe ser veinte. La respuesta te debe salir veinte. Esa es la respuesta. Ya. A ver, amigos. La fórmula era que los tres ángulos que están afuera deben sumar 360 grados. Bien. Sumo las X y alguien hablaba de 10X. Correcto. Muy bien. Ahora sumo los números. Cuarenta más quince más quince. ¿Cuánto? Setenta. Setenta. El que dijo ochenta, disimulado, tienes en su lopo. El setenta pasa al otro lado. ¿Cómo? Setenta. Restando. Entonces va a ser trescientos sesenta menos setenta. ¿A qué es igual? Doscientos noventa. Bien por ti. Ahora, el diez pasa a dividir. Ya. Ahora, yo he enseñado que también cuando hay cero arriba y cero abajo, se pueden desaparecer y te queda simplemente veintinueve grados. Esa era la respuesta. Ya. Corrige. Corrige, queridos niños. Aquí me decían, profesor, ¿cómo voy a trabajar aquí? Mira, 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 mira. Mira. Este ángulo que estoy pintando de rojo es la suma de los que están al frente. ¿De quién es? De treinta más a. Eso es lo que es el rojo. Ok. Ahora, en el triángulo más grande, o sea, el ángulo treinta más alfa más setenta más sesenta igual a qué será? Ciento ochenta. Entonces suma setenta más treinta, cien más sesenta, ciento sesenta. Entonces, a más ciento sesenta es igual a ciento ochenta. El ciento sesenta, ¿cómo va a pasar? Restando. A sale veinte. Esa es la respuesta en la nueve. Esa era la respuesta en la nueve. Ya. No, no venga, no venga, ahí te voy a doler, ahí te voy a doler, ahí te voy a doler.